¡Suscríbete al canal! ¡Ahora te lo bebes! Te lo bebes, te quita la máscara de tu marido y te ves como cuando quieres puedes. He hecho una nota que van a charcutería que dice, mira me da un cuarto de chorizo, un cuarto de jamón, un cuarto de queso, un cuarto de queso de cabral y un cuarto de baña que me estoy meando. ¿Por qué los vascos siempre estamos cagando? Porque después nos encanta tirar la boca. ¡Qué hijo de puta! Entra un calvo a una peluquería. Y mirad lo que está contando, mirad lo que está contando. Aquí hay más gente que debajo de una piñota. Más gente que le ha colado el parque. Bueno pues... ¿No tenis más o algo que repetir? Yo si me dejo uno por aquí. Mira, mira, mira. El primer bueno de las series líneas bajas. Bilbao, Miami. Y van hacia allá. Los dos, piloto y copiloto, bajos. Claro. Están volando hacia allá, no sé qué. Me lo cuente a mí. Me lo cuente a él. A la cámara también te lo cuente a él. Y llegan ahí, están a punto de llegar a Miami, van a aterrizar. Bueno, vete Iñaki. ¡Volta! Aterrizar. Van para abajo, no sé qué. Se acercan a la pista. Coge el suelo, empiezan a frenar aquí. El morro aquí levantándose por la parte de atrás. Se quedan a un cambio aún de nada de salir de la vía. Y dicen, uy, Iñaki, qué cortas son aquí las pistas. Uy, sí, sí. Y qué ancha. Se abre el telón y aparece una mujer con una carnicería y se da menos medio kilo de codillo. Y dice, vamos, un tiempo. Toma, una botella de zinc, así de regalo. Se abre el telón y aparece un gitano saltando una valla. Y detrás de la valla un montón de caballos. ¿Cómo se llama la película? El hombre que subrobaba a los caballos. ¿Nada, Paul? Que ahí entra una mañana llena de sangre. Una mujer masturbándose con una batidora. Sí, a los madrileños. Un bebé masticará a todos. Entra una mujer a un bar. Aterrativa. Por favor, un rioja. ¿Tinto o blanco? Tinto, tinto. Otro rioja y según se lo pone ni en pincho ni nada. Jefe, otro rioja. Tinto blanco. Sí, sí, tinto otra vez, tinto otra vez. Otra vez. Y dice, por favor, un rioja. Dice, tinto, no. Sí, sí, sí. Ponlo directamente, ponlo directamente. Empieza y se pone hasta el culo de tinto de rioja. Y la mujer dobla para atrás y mete una hostia que te cagas. Y dice, lo que hago yo ahora con esta. Como la pillen aquí sin documentación ni nada. Y se va para el almacén. La deja en almacén, ¿no? Y de esto que llega de las coacolas. Jefe, ¿dónde dejo las coacolas? Y dice, déjalas en el almacén. Llega, las coloca. ¿Qué? ¿Qué pifo? La coge, la abre las patas. Y la apoya. Llega de las caseras. ¿Las caseras dónde? ¿Dónde siempre? No, sí, sí, al almacén. A la estantería, está. Las coloca por arriba. ¿Dónde estás? Venga, me la apoyo. La apoya, la destroza. Por eso que sale la mujer ya el siguiente día, todo doblada. Jefe, ponme un rioja. ¿Pero tinto o blanco? Ponme un blanco que con el tinto me duele el coño que no veas. Qué malo, ¿eh? A ver. Uno de pederastas. O sea, cuando te pederastas por la calle y le hice una a otro... Tú, esa está mazo de buena, dice. Pero si tiene 8 años, dice. Ya, pero acá aparenta a 5. ¡Ja, ja, ja, ja! Me estamos con los chistes así. Bueno, vamos a dar por terminada esta sesión. Yo lo quiero saber, hermano. ¿Quién más bien, hermano? Si destruye eso, ¿cuánto? ¿Placas va? Para 4x4. Príncipe.